de las escuelas. Reves judicial para el gobernador Di Santis, un juez del estado dictaminó una vez más el día de hoy que los distritos escolares podrán decidir sobre el uso de mascarillas en las escuelas. Así es, y es que la orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de máscaras en los planteles escolares regresó hoy a los tribunales. Decentes apelaba el fallo de un juez el mes pasado que dijo que su orden era inconstitucional. Andreina Rosal nos cuenta más. Así es, buenas tardes. Lo que significa esta decisión tomada por el juez John Cooper es que los distritos escolares prácticamente vuelven a retomar su autonomía en cuanto a imponer sus propias normas de bioseguridad como el uso obligatorio de la mascarilla. Pero ¿qué sucederá ahora? Falta esperar la respuesta a la apelación introducida por el gobernador Ron Di Santis. Pero recordemos cómo inició esta batalla legal. 30 de julio, el gobernador Ron Di Santis emite orden ejecutiva que prohíbe a los distritos escolares implementar uso obligatorio de mascarilla. 23 de agosto, un grupo de padres de varios distritos escolares de Florida demanda al gobernador Ron Di Santis por considerar que su orden ejecutiva atenta contra la salud de los estudiantes. También se desarrollan otras demandas a nivel federal. 27 de agosto, el juez del condado Leon John Cooper considera que la ley ejecutiva firmada por Di Santis excede su autoridad dejándola sin efecto. 3 de septiembre, el gobernador Ron Di Santis comienza apelación para revocar la decisión de Cooper, dejando temporalmente sin efecto el último fallo y retomando el poder a través de su orden ejecutiva. Y para este miércoles 9 de septiembre, el juez John Cooper vuelve a emitir una decisión a favor de los distritos escolares levantando la suspensión de su fallo anterior. Lo que quiere decir que la orden ejecutiva de Di Santis continúa sin efecto mientras se desarrolla la apelación, devolviéndole a los 67 distritos escolares el poder de emitir sus propias normas y retirándole al estado la potestad de sancionar a los miembros de las juntas con la retención de sus salarios. Lamentablemente esta batalla legal que muchos califican como un conflicto político no ha terminado. La acción de Di Santis espera por la respuesta de 15 jueces de la Corte de Apelaciones. En caso de no haber alguna decisión, esto pasará a la Corte Suprema. Para Noticias Univisión, Andreina Rosario.